El área de imagen se encuentra entre las áreas con mayor obsolescencia en sus equipos médicos según informes de AIREF, FENIN, SERAM. Es imprescindible la labor de los profesionales de la radiología en conocer las partidas destinadas a la actualización de equipos médicos y tener voz para indicar las necesidades urgentes en esta renovación tecnológica. Cuenta conmigo. ¡Gracias!